Ahora han salido unos truco cuantos de inmoves Las funciones Tienen una cosa que se llama Dominio de definición Te hemos dicho que una función era A cada X le tocaba una sola Y Pero solo una Y Pero no todas las funciones están definidas en todos los dominios O sea Si tu vas a ir al cine ¿Vale? Tu tienes aquí X, el número de personas Y el dinero que recauda Tu sabes que la X está limitada ¿A qué? A la foro del cine Pues te pueden entrar desde 0 hasta 400 personas Pero más no te van a entrar ¿A que no? Más no te van a entrar ¿El qué? Si, pero eso se llama recorrido Ya estamos con el dominio nada más Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? De 0 a 400 La altura de una persona De 0 a 250, por ejemplo Pero vamos Pero vamos, personas de medio metro no hay Para los niños recién nacidos Podría poner aquí de 30 centímetros O 20 centímetros Bueno, pero como no Usted sabe cuando empieza la vida Desde cuando es así de chico Tamaño de no sé qué parte del cuerpo Si mide menos de uno No se considera ni eso Y puede medir hasta Vámonos a África En África Pero en las funciones habituales Que vais a estudiar Os podéis poner a estudiar ¿No? Venga Sí, sí, ya Tú estás aquí No estás ahí Pero en las funciones habituales Que vais a estudiar En principio No vais a tener problema Con el dominio En principio Igual a 2X menos 1 Tú aquí En equipo Pones cualquier número El número que dices de la gana Menos 3 2 por menos 3 Menos 6 Menos 1 Menos 7 Menos 2 Menos 5 Menos 1 Menos 3 0 menos 1 Y así hasta el infinito ¿Vale? Todas las X tienen su pareja ¿Vale? Pero hay funciones Que tienen números raros Que no tienen pareja ¿Vale? Porque no quieren tener pareja No Hay números Porque no Que no tienen pareja ¿Como cuál? ¿Como cuál? Pues esta Esta tiene un número Que no tiene pareja Que no se va a casa nunca ¿Vale? Todos los restos de números Se van a casar El menos 2 Se va a casar Con el menos 0,5 El menos 1 Se va a casar Con el menos 1 El 1 Se va a casar Con el 1 El 2 Con el 0,5 ¿Pero y el 0? Con nada 10 ¿Cuánto vale 1 partido 0? No vale decir 0 Porque no es 0 No se puede ¿Error temático? Error No se puede dividir Un número entre 0 Se puede dividir entre 1 Entre 0,5 Error Error Bueno Pues este es el primer tipo de dominio Cuando la función Tiene el denominador 0 ¿Como se resuelve? Igual a el denominador a 0 Resuelve Y pon Todo R Que son todos los números Menos las soluciones De la ecuación El dominio de esta sería Igual a el denominador a 0 Y el dominio sería Todos los números Menos el 0 Si tú que tonterías No tonterías No es chorrada Si o no Si te ponen Igual A 1 partido 2x menos 6 Tú coges 2x menos 6 Lo igual a 0 Te sale x igual a 3 Y el dominio es Todos los números Salvo el 3 ¿Por qué? Porque el 3 no Si tú sustituyes el 3 Te queda 1 partido 2 por 3 6 menos 6 0 Me la refancinfo Lo que haya en el numerador Me da igual x cuadrado Menos 3x más 5 Partido 4 menos 2x Me da igual Lo que haya en el numerador Igualo esto a 0 x igual a 2 Y el dominio es Todos los números Menos el 2 Os recuerdo que esto No me lo vais a preguntar Diante del examen Al que me lo pregunte Tengo un papel Tengo un papel Firmado ante notario Delante de un psiquiatra Y un psicólogo Si yo mato a alguien Estoy loco Lo tengo ya firmado Si Si yo mato a alguien El vuelvo a decir Este tío que estaba loco Y no voy a ir a la cárcel O sea Yo ya lo tengo todo atado O sea Yo ya conociendo Como vais ustedes Digo No yo Antes de matar a alguien Yo seguro que no voy a ir a la cárcel Si voy a ir a un psiquiátrico Allí me van a tener mi tele Mi vídeo Mis pastillas Voy a pasar el resto de mi vida De escándalo Entonces No me vayáis a preguntar esto Porque ya lo he explicado Se iguala el denominador A cero Y luego el dominio R Menos la solución De la ecuación ¿Te puede salir una ecuación De segundo grado? ¿Te puede salir por ejemplo? Es que os tenéis que estudiar las cosas Esto por ejemplo Igual al denominador a cero ¿Te sale una ecuación de segundo grado? Me da igual Ahora resuelve Y te da más 2 y menos 2 El dominio es todos los números Salvo el 2 y el menos 2 ¿Vale? Bueno ¿Te sale bien?